Voy de prisa Siempre en contra del mundo Todo lo que vení nunca fue para mí Aunque duele aceptar no es así Tonterías nos separan a los dos Una historia se hace y se vuelve a repetir Es que sé que es parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Y eres para mí desde que te vi No te tengo de pensar Es que tengo tanto miedo de volverte a amar Volvería a apostar por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión que atrapa mi corazón Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco en tu mirada Y es que siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Y eres para mí desde que te vi No te tengo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Y eres para mí desde que te vi Lo que tengo de pensar Y es que tengo tanto miedo Que no tengo tanto miedo de volverte a amar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar